Ánimo queridos compañeros, todas y todas a repetar Plaza Grande desde las 4 pm. Hemos recibido agresiones, insultos, vejámenes. Responderemos. Con paz, con alegría, pero con firmeza. Por fin podré estar junto a ustedes. El pasado no volverá. Hasta la victoria siempre. Nos reafirmamos en nuestras convicciones los nuevos impuestos a las herencias que los pagarían menos del 2% más rico de la población. Así como el de plusvalía, que lo pagaría un porcentaje aún menor de la población beneficiada por obra pública o especulación. Es lo más coherente que hemos hecho para tener un país menos injusto. La intolerable desigualdad entre ricos y pobres. Más aún cuando pocos heredan todo y muchos heredan tan solo miseria. Tenemos la verdad.